Me toca presentar a una persona que tuve la dicha de encontrarme en Defcon. Cuando estuve por allá, pues ahí nos encontramos. Ya él conoció un poquito del trabajo que yo estaba haciendo, compartiendo videos y demás. Y ahí hablamos, hicimos contactos y desde ese momento, pues hemos tenido, mantenido la conexión. Es una persona súper respetada por cada uno de nosotros dentro de la comunidad de Latinoamérica. Como yo diría, es un emblema de ciberseguridad para la comunidad de Latinoamérica. Y cada quien que lo ve lo reconoce como esa figura que representa de alguna forma el espíritu del hacker, el hacking. Y digo, creo que ha hecho un muy buen trabajo en todo lo que tiene que ver con la comunidad. De hecho, voy a pedirles que hable un poquito de lo que él tiene próximamente. Pero quiero que ya recibamos con un fuerte aplauso al dragón Jaime Restrepo de Dragonheart. Me sonroje y todo con esta presentación. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que, como te comentaba, yo siempre trato de apoyar a las comunidades que se ve que comparten y que realmente ayudan a que este mundo de la seguridad informática crezca. Y pues tu comunidad es una de ellas claramente. Has hecho un muy buen trabajo y pues se ha notado, ¿no? Se ha notado en el crecimiento que has venido llevando y todo lo que se ha generado alrededor de este sitio, pues de esta comunidad. La idea de esta charla veo que tienes como unas cositas para regalar. Entonces voy a ir buscando sobre la misma presentación. Algunas preguntas para tener listas y... Ahí tú la tiras. Perfecto. Jaime, antes de que comencemos, yo sé que ustedes están planificando, creo que por primera vez, tu conferencia de forma virtual. Creo que la pandemia nos ha atacado a todo, pero nos mantenemos. Cuéntanos un poquito, antes de que empiece con tu charla, ¿Qué es la conferencia de Dragon Heart? ¿Cómo la gente puede registrarse? Para que todo aquel que todavía no se ha registrado, pues pueda aprovechar rápidamente y registrarse, separar su espacio. Porque la conferencia por... Vi los speakers, el tiempo que vamos a dedicar de conferencia, creo que hay para todo el mundo. Así que si puedes conversarnos un poquito de la conferencia. Bueno, pues la verdad, Dragon Heart Security Conference era como un sueño que teníamos como comunidad, que solamente se pudo materializar cuando nos consolidamos como empresa. Y llevamos siete años haciéndola. Esta sería la séptima edición, la primera edición que sería en línea y gratuita. Este año, pues nos aliamos al tema de pandemia, por eso traigo mi outfit pandémico. La idea es compartir conocimiento de calidad en seguridad informática, principalmente en español. Siempre queremos ser como esa vitrina de la seguridad informática de habla hispana, mostrar nuevos talentos, combinar esos nuevos talentos con un mix interesante entre profesionales ya reconocidos y gente que está haciendo cosas bien y la quiere mostrar al público. En dragonheart.org pueden encontrar toda la información, el registro, como les decía, es gratuito. Ya superamos los ocho mil registros y esperamos que sea una excelente edición. Para nosotros, la verdad, es muy importante aportar este tipo de contenidos a la comunidad porque es la única forma que vemos que la seguridad informática siga creciendo. Excelente. Ahí les pasé el enlace para los que todavía no se han inscrito puedan ir y compartir el enlace e inscribirse para que separen su espacio y a la comunidad. Todavía creo que no tenemos límites virtuales, pero como quieran apúrense y así pueden registrar y compartir. Les voy a decir que el primer premio que voy a estar dando es a las personas que puedan en Twitter puntualmente, esto lo voy a hacer para Twitter, puntualmente ir a Twitter y escribir con el hashtag el dragón con Recting RD. Así que vayan, el dragón con Recting RD. Voy a piquear dos personas, posiblemente tres, así que voy a ver el Twitter en un momento. Vamos a piquear de manera random el dragón con el Recting RD. Creo que lo dije bien. Póngalo así, el dragón, lo voy a poner aquí, el dragón con el Recting RD. Así que vamos a compartir. Ahí vamos a seleccionar una persona para, vamos a seleccionar dos o tres personas para dar algunos premios. Y nada, pues los dejo en este momento con Jaime. Jaime, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Ya me pongo acá. Bueno, lo que les vengo a presentar hoy es una charla titulada Lo que nadie te dijo antes de dedicarte al mundo del Bob Bonte. Es una charla que yo siempre que ingreso a un mundo nuevo para mí, trato de verlo desde el punto de vista de cómo hubiera sido este, digamos, este nuevo mundo, este nuevo camino para recorrer. Si yo quisiera que me dieran estos consejos o qué consejos me gustaría que me dieran antes de meterme a un camino nuevo, ¿cierto? La presentación, pues más de lo que ha dicho Julio, no creo que sea necesario. Lo que sí les recomiendo es que tomen nota de mis datos de contacto, cualquier cosa que yo les pueda colaborar con mucho gusto. Yo, digamos, estoy muy agradecido con la seguridad, con la comunidad de seguridad informática en habla hispana. La verdad, todo se lo debo a la comunidad y por eso trato como de generar esos espacios y ese conocimiento para seguir apoyando a la comunidad y comunidades como esta, pues, que realmente muestra que están haciendo las cosas bien. Si no sabes qué es Dragon Heart, Dragon Heart es una comunidad de seguridad informática que nace en el 2001. Bueno, rápidamente, digamos, por la falta de contenido en español que había en el momento sobre seguridad informática, empezó a tomar mucha relevancia en el mundo de la seguridad informática en nuestro idioma. Les recomiendo, pues, que si no la conocen, la visiten. Ahí hay muchísimo contenido en español. Tenemos foros, tenemos blog posts, tenemos todo este tipo de cosas, pero lo que nos ha permitido mantenernos vigentes en estos 18 años es que siempre nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías. Cuando los foros empezaron a perder fuerza, empezamos a ver mucho, a mover mucho las redes. Cuando vemos que los contenidos escritos ya no son tan relevantes, empezamos a sacar cosas como nuestro canal de YouTube. Recientemente alcanzamos los 19.000 suscriptores, pero seguramente hay mucho, mucho más por crecer y por compartir en este tipo de espacios. Como les decía Julio, tenemos un congreso internacional que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Es un espacio que poco a poco se ha venido ganando, digamos, un reconocimiento en toda Latinoamérica como un punto de reunión de la seguridad informática en nuestro idioma. Este año será la séptima edición, será gratuita, en línea, online y abierta para cualquier persona. Espero que se registren y por qué no tener un paper de ustedes para el próximo año, sería muy interesante. Este año recibimos 82 papers y tuvimos solamente que seleccionar a 27 personas. La primera advertencia que les hago es que esto no es palabra de Dios, no es una cosa escrita en piedra. Esto básicamente es un, digamos, una especie de consejos que puedo transmitirles a ustedes, dada mi experiencia, mi corta experiencia en el tema del bug bounty. Yo llevo aproximadamente un año haciendo regularmente este tipo de prácticas. Empecé como ustedes sin conocer la palabra bug bounty o escucharla por algunos amigos que estaban metidos en el área, pero realmente hace 11, 12 meses puse un poco más de empeño a trabajar con este tipo de, digamos, de iniciativas. Si yo vine acá a decirles a ustedes que les tengo un trabajo, un trabajo en el que les voy a pagar por resultados, no van a tener una vinculación laboral, manejas tu propio tiempo, escoges a tus clientes, no tienes ni juntas ni reuniones y puedes crecer en el escalafón. Seguramente en el chat muchos estarán diciendo, bueno, esto se parece mucho a algo que me comentó por allá un amigo del colegio que hace mucho tiempo no veía, ¿cierto? Y pues no vengo a hablarles de esto, realmente vengo a hablarles del bug bounty. Seguramente ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué es esto del bug bounty? Básicamente de forma muy reducida. El bug bounty es un acuerdo ofrecido por muchas organizaciones en los que pone a los desarrolladores o a los investigadores de seguridad. O sea, les ofrece un reconocimiento o una remuneración económica a cambio de encontrar problemas de seguridad, principalmente en los sistemas que ellos proporcionen, ¿no? Básicamente tú entregas un resultado viable, un problema de seguridad identificado en una de estas aplicaciones o de este scope, de ese alcance que le alcancen, que te proporcionan en la aplicación. Y, pues, te pagan por esto. Esto no es una práctica nueva. Se viene hablando de bug bounty hace mucho tiempo. Uno de los primeros casos más recordados fue el tema de Nescape cuando empezó a ofrecer dinero por los problemas en general, no tanto de seguridad, pero problemas en general que descubrieron en su navegador. Pero esto se empezó a popularizar aproximadamente en el 2011 cuando empezaron a aparecer las plataformas de bug bounty. Es decir, digamos, sitios especializados en los que permitían hacer el puente entre las empresas que querían abrir programas de este tipo y los investigadores que querían encontrar problemas de seguridad para estas empresas. Hagamos de cuenta, hagamos una analogía como entre YouTube y los videos. Antes de que existiera YouTube, mucha gente grababa videos, los subía. De hecho, yo recuerdo descargar videopodcasts de diferentes sitios por torrent porque no había la posibilidad de tener un sitio donde visualizarlos en línea. Pero a través de YouTube fue que se popularizó la generación de contenido con videos, ¿no? Y lo mismo pasa con el bug bounty. Se empieza a popularizar cuando empiezan a aparecer plataformas como las que comento acá. Y esas plataformas empiezan a mover activamente esa unión entre los investigadores de seguridad y las empresas que quieren que les encuentren problemas de seguridad y generar alguna remuneración, ya sea reconocimiento o económica a estas personas. ¿Cómo me metí yo en el tema? La verdad, yo llevaba bastante tiempo escuchando sobre bug bounty. Tenía varios amigos que ya me habían comentado el tema. De hecho, que estaban activamente participando en este tipo de iniciativas. Yo les voy a ser muy sinceros. Yo al principio veía esto como un montón de adolescentes buscando cross-site scripting en toda internet. Luego me di cuenta, pues, que efectivamente es un montón de adolescentes buscando cross-site scripting por todo internet. Pero estos adolescentes realmente llegan a generar bastante dinero a través de ese tipo de modalidades. Y estábamos, Jacobo y yo, realizando un proyecto en México. Estábamos haciendo un viaje bastante largo en carro. Bueno, nosotros pensábamos que era muy largo. Era más de 10 horas de recorrido. Y la verdad, pensábamos que estábamos recorriendo como todo México. Y cuando vimos en el Google Maps, era un pedacito de todo el país. México es un país que tengo, digamos, muy bien, en muy buena estima. Y la paso muy bien cuando voy allá. Pero el tema es que estábamos en ese viaje y nos pusimos a hablar de todo. Cuando dijimos, venga, par, ¿y por qué no miramos esto del bug bounty? Así que miremoslo, digamos, en la parte seria, ¿cierto? Hagámoslo, el ejercicio como debe ser. Ingresemos a una plataforma, metámonos algún programa y miramos a ver qué se puede hacer. Pues, dicho y hecho, llegamos al hotel. Cuando llegamos al hotel, miramos una plataforma, que es una de las más conocidas que hay, que se llama HackerOne. Y dentro de la plataforma estaba un software, que es el software de Vanilla Forums, que es el software que nosotros utilizamos para el foro de la comunidad. Y dijimos, bueno, pues, este software ya lo conocemos, ya lo hemos revisado. ¿Por qué no empezamos a auditarlo? De una vez, pues, mejoramos la seguridad del software que estamos utilizando para proporcionar los foros en Dragonheart. Y de una vez, pues, tenemos alguna, digamos, algún acercamiento inicial al tema del bug bounty. Dicho y hecho, empezamos a buscar, encontramos un problema puntual, o encontré puntualmente un problema de los más normalitos en este tema del bug bounty. De hecho, era una cosa ahí, scripting de tipo self, es decir, que tú mismo lo tendrías que generar. Ahí vamos viendo un poquito de qué se trataba. Y dije, ah, bueno, no, esto no es tan complicado. La primera noche se encuentra el primer fallo y listo, ¿cierto? El problema es que, pues, como toda persona novata en este tema, entré como con mucha emoción y mucha adrenalina sin tomar las precauciones del caso. Aquí podemos ver, pues, de qué se trataba el tema. Básicamente era un problema en el error que retornaba la herramienta. Nos permitía generar un cross-site y reporté esto. Mucha ansiedad con el primer reporte y lo primero que me lleve fue un NA. Un NA quiere decir que no aplica. Esto es porque el fallo que se estaba reportando estaba específicamente, digamos, fuera del alcance del programa en particular. No aceptaban este tipo de fallos de cross-site, digamos, de tipo self. Entonces, yo dije, bueno, esto es un error, pues, típico. Voy a empezar a meterme a aprender un poco más del tema. Sí tiene potencial porque, pues, si la primera noche ya se encontraban cosas, seguramente dedicándole un poco más de tiempo se iba a encontrar algo más. Me empecé a documentar como con cualquier cosa nueva que uno quiera aprender. Pues, la idea es tratar de rodearse de personas que ya han recorrido ese camino. Entonces, me empecé a meter a muchos grupos de Telegram relacionados con el Bobbonte. Uno de estos grupos era este. Y lo primero que recibo es solamente ingresar. Empiezo a recibir ataques. No, empiezo a recibir gente. Ah, pero ¿qué hace aquí Dragon Hawk? Bueno, había una persona que dijo, ah, Jaime, yo soy tu fan, que veo mucho tus publicaciones. Y luego otro le dice, ah, pero ¿qué es este man que hace acá? Si no sabe nada de Bobbonte. Y, efectivamente, yo estaba ingresando apenas en el tema del Bobbonte. Pero, ¿por qué les traigo y les muestro este pantallazo acá en una charla donde la idea es mostrarles consejos para ingresar a este mundo? Porque no quiero que les pase que de pronto ustedes estén acercando un nuevo tema, que estén ingresando a un camino desconocido y que de pronto por malos comentarios o por personas malintencionadas se desanimen y no lleguen a la meta que ustedes tenían inicialmente. Entonces, digamos, yo ya soy un lobo viejo en el mundo del Internet. Yo llevo 18 años en línea, pelo blanco, pecho, pelo blanco, pues, y no tengo, pues, muchos años. Yo realmente soy relativamente joven. Tengo 34 años, pero, pues, no lo aparento. Sé que me veo mucho más viejo. Pero lo que les quiero comentar es que no se desanimen. Esto va a pasar y es muy común que pase. Los haters van a odiarte independiente de que hagas las cosas bien o que hagas mal. Simplemente sigue constante, continúa tu camino y no te desanimes porque posiblemente estés muy cerca de la meta. Algo que me gusta decir siempre es que con este tipo de cosas, pues, ya 18 años en línea y 18 años siendo vigente en el área de seguridad informática, pues, no es fácil. Yo estaba cuando las personas que lo critican o no, no estaban y seguramente estaré cuando ya no se dediquen al mundo de la seguridad. Después de este golpe y de darles este consejo, quiero mostrarles mi primer mes en esta plataforma. Si yo me hubiera desanimado con este tipo de ataques o de iniciativas, pues, no hubiera podido conseguir estos resultados. La verdad es que fueron resultados muy, muy alentadores. Esto fue antes del evento del año pasado. Tenía par semanas libres entre proyectos y me dediqué algunas horas al día a encontrar problemas de seguridad. En su momento lo hice a un programa que estaba iniciando en ese momento, que era el programa de AT&T. Y, pues, no está mal que en el primer mes de búsqueda de fallos, pues, se encuentre este tipo de resultados, ¿cierto? Entonces, no se desanimen. La meta realmente está más próxima de lo que uno cree. ¿Cuáles son los errores comunes, entonces, de qué me viene a hablar usted? ¿Cierto? Uno de los errores que encuentro más comúnmente en el mundo del Bobbonti es este. Personas que realmente no han tenido un acercamiento con el mundo de la seguridad informática, que vieron una charla como esta, algunos resultados similares, o de pronto en el periódico vieron que un argentino se ganó un millón de dólares en un año haciendo Bobbonti, y dicen, no, pues, esto es lo mío, no voy a dedicar a esto, entonces voy allá, ¿cierto? ¿Por qué no es una recomendación meterse de cero al mundo del Bobbonti? Porque esto es como una competencia. Esto es como una carrera para que las personas encuentren los problemas de seguridad. Esto normalmente solo le pagan los problemas de seguridad a la primera persona que lo encuentran, y el resto, pues, se queda viendo un chispero, como decimos acá en Colombia. Y si usted no sabe seguridad informática, no tiene muchos conocimientos, pues, está como empezando a caminar y ya quiere correr una maratón, entonces no es lo recomendable. Posiblemente pueda llegar a la maratón, pero no va a quedar en los primeros puestos, que son los que pagarían, ¿cierto? Esto es muy común, la prensa hace mucho énfasis en estos casos de éxito. Tenemos varias personas, creo que ya han superado las seis personas que han llegado al millón de dólares en la plataforma más popular actualmente, que es HackerOne. Uno de ellos es un latino, Santiago López, un argentino, que ha conseguido esto en muy poco tiempo. Y, pues, cuando uno ve este tipo de titulares, uno dice, ah, no, esto es posible, yo puedo meterme ahí. Y la verdad es que sí, es posible, y eso es lo que quiero lograr con esta charla, que ustedes puedan ingresar a este mundo, pero, digamos, no empiecen con este mismo, este tipo de expectativas, porque, pues, se van a desolucionar muy rápidamente. Otro error muy común es meterse en todo. Entonces, dice, ah, bueno, si esto del bombón es lo que voy a dedicarme a hacer, entonces me voy a registrar en cuánta plataforma esté disponible, voy a empezar a trabajar en cuánto programa vea, y voy a ver qué saco, ¿cierto? Y esto es un error muy particular, de la misma adrenalina y el mismo impulso judicial de empezar en este mundo de la seguridad informática, y específicamente en el mundo del bombón, porque, pues, nos dejamos llevar por esos titulares y queremos hacer de todo, ¿cierto? ¿Qué les recomiendo yo? Bueno, que tomemos, yo acá tengo un poquito de café. Que tomemos, pero, decisiones. Y empecemos a hacer las cosas como deben ser, paso a paso. Entonces, lo primero, listo, se va a meter al mundo del bombón. Tenemos dos líneas principales. ¿Cuáles son estas dos líneas principales? ¿Vamos a atacar programas hosteados por las mismas organizaciones? ¿O vamos a atacar programas hosteados en alguna plataforma? Esto tiene sus pros y sus contras. Normalmente, cuando los programas son hosteados por las mismas organizaciones, tenemos un mejor feedback de parte de las personas que nos reciben los programas. Normalmente, estas empresas ponen a cargo, digamos, tenemos personas que conocen muy bien su producto y que normalmente están, su trabajo es responder ese tipo de reportes. Entonces, vamos a tener mejor feedback. Es muy común los casos en que en las plataformas uno mande un reporte y que, de pronto, por la inexperiencia del trigger, de la persona que te recibe el reporte, lo ponga como que no aplica o que, de pronto, no tiene el impacto que uno está publicando, etcétera. Otra de las ventajas de hacerlo con un programa específicamente hosteado por la misma compañía es que suelen pagar más. Al ser hosteado por la misma compañía, ellos son conscientes de que efectivamente ya han hecho una serie de aseguramiento en sus infraestructuras, ya han hecho todo el hardening que necesitan y saben que si llegas a encontrar un problema de seguridad ahí es porque realmente te lo has trabajado y suelen tener buenos, digamos, buenos rangos de precio para los fallos. Por ejemplo, en Google pagan muy bien. Obviamente no es tan fácil encontrar un problema de seguridad en Google, pero los hay. Y más que todo en productos que recién salen. Entonces, esa es otra cosa. Por el lado de las plataformas, tenemos otra serie de ventajas. Aquí una de las principales ventajas es que con una sola cuenta, con una sola plataforma, tienes acceso a un montón de, digamos, de programas distintos. Entonces, tú te registras en una de estas plataformas y vas a tener un menú para escoger según tus habilidades. Entonces, digamos que te registras en una de ellas y empiezas a decir, bueno, yo soy como bueno auditando aplicaciones móviles, entonces puedes buscar un programa que se ajuste a esa habilidad que tú ya tienes. Bueno, yo realmente me gusta mucho encontrar problemas de seguridad en código, entonces puedo buscar un programa que se ajuste a eso, que dentro de su alcance esté el código cuenta de alguna aplicación para que tú puedas buscar problemas ahí. La mayoría de los programas, ya sean en privado o con plataformas, suelen tener dentro de sus alcances las aplicaciones web. Digamos, es un 80, 85% de lo que se encuentra en el mundo del Bobbonto. Entonces, si eres bueno en web, seguramente te va bien acá. ¿Qué les recomiendo yo para empezar? Que empiecen con alguna plataforma. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, las plataformas tienen más variedad, te puedes ajustar más fácil a tus conocimientos, puedes elegir más fácil, digamos, algo que se adapte a lo que tú ya eres. Y tiene una cosa que es muy interesante, que es la gamificación y la comunidad. Con el tema de la gamificación, ellos, a diferencia, digamos, de los programas privados, que no todos tienen gamificación, ellos te van dando una serie de puntajes según lo que vayas reportando, y con ese puntaje tú vas como escalando dentro de la plataforma. A mayor puntaje dentro de la plataforma te van invitando a más programas privados, y esto es bastante importante porque los programas privados, si antes hablábamos de una maratón de 5.000 personas, un programa privado normalmente puede tener 1.000 personas o 500 personas. Entonces, hay unas probabilidades de que tú encuentres un problema de seguridad en un programa privado que está menos personas buscando ese tipo de fallos que en un problema que tiene 5.000 ojos encima, ¿cierto? Entonces, esto es algo muy importante. También el tema de la comunidad, y es que la mayoría de las plataformas tienen muy buen contenido. Muchos de los reportes se van haciendo públicos para que tú vayas aprendiendo de lo que la misma gente va reportando, y esto es algo que se, digamos, que inclina la balanza para una persona que está empezando apenas con el tema del Bogot antes de irse por una plataforma. Después de tener elegida la plataforma, ustedes tienen que elegir un programa, ¿cierto? Y ahí está el dilema de nuevo. ¿Qué elijo? Un programa nuevo. Cuando es un programa nuevo, normalmente suelen encontrarse menos, digamos, menos probabilidades de tener un fallo que ya ha sido reportado por alguien más. Suele ser, digamos, un programa virgen que tiene más problemas de seguridad que pueda llegar a encontrar. O un programa muy viejo, que también es recomendable, porque si un programa lleva cinco años dentro de la plataforma, es muy probable que ya su, digamos, su popularidad pasó a un segundo plano. Y si llegas a encontrar problemas hoy en ese programa, seguramente no ha sido reportado antes. Entonces, tú puedes llevar esa balanza, bueno, entre programas nuevos que recién salieron o programas viejos que ya están consolidados y que lo que yo encuentro es muy probable que alguien más no lo ha encontrado. En mi caso particular, yo ingresé, yo no tenía muchos conocimientos. Entré al programa más nuevo que tenía la plataforma en su momento, que era IT&T. Y particularmente ese programa era muy interesante porque tenía un scope muy amplio, un alcance muy amplio. Básicamente todo lo que ellos, mejor dicho, casi que todo lo que tuviera el logo de IT&T entra dentro del alcance. Las adquisiciones nuevas quisiera la empresa. Por ejemplo, si la empresa compró una telco en Colombia y esa telco, digamos, apenas está haciendo la migración y el cambio, entraría también en el programa. Entonces, digamos que hay mucha probabilidad de que encuentras problemas ahí. A mí me gustan los programas realmente con el scope amplio, pero no quiere decir que en los programas que el scope es directamente una funcionalidad o un sitio específico, un subdominio, no se llegan a encontrar problemas. De hecho, mucha gente se ha especializado tanto en este tipo de programas que ha sabido conocer también esas plataformas que suelen encontrar problemas regularmente. Hay algunos que también critican que el hecho de atacar programas amplios es como perder mucho tiempo, mientras que se enfocan en las aplicaciones core de la compañía y suelen encontrar más problemas. Es cuestión del enfoque que le quieras dar al tema, pero por eso tienes que elegir muy bien. No trabajan en varios programas al mismo tiempo porque va a ser muy desgastante. Normalmente uno tarda un tiempo en aprender de qué se trata el programa, de qué hace la compañía. Uno tiene que identificar muy bien en esa fase de reconocimiento inicial, pues, cuál es el dolor, cómo genera dinero esta compañía para saber por dónde es más fácil que tengan problemas. En su momento, estos eran los sitios que tenía a disposición. Yo hice una tablita parecida a esta y me dio como resultado el programa al que tenía que apuntarle. Básicamente me guiaba mucho por el número de fallos reportados al programa y el promedio de dinero que iban a recibir por este programa. Entonces, IT&T estaba a la cabeza porque llevaba apenas... Esta tabla la hice cuando llevaba siete meses. Realmente cuando yo entré a IT&T estaba nuevo. Y la verdad es que seguía saliendo en primer lugar porque tenía un promedio de 275 fallos al mes. Eso quiere decir que no importa que llegue tanto tiempo, sigue teniendo muchos problemas de seguridad, problemas que son reportados, problemas que son pagados por la compañía. En este momento yo ya no estoy atacando IT&T. La verdad se volvió tan popular la plataforma que muchos de los traders ya están saturadísimos con este programa. Yo por lo menos en particular tengo reportes que llevan más de un año sin actividad, sin pagarse. Y pues esto desanima bastante a uno que realmente no está dedicado 100% al tema del volvote, sino que lo hace como en tiempos libres. Entonces, un año a que te paguen es muy desalentador. Y más cuando programas distintos a este te llegan a pagar incluso siete horas después de hacer el reporte. Entonces, les dejo esta tablita. Seguramente les va a servir. Lo que yo hice fue sacar todos los programas públicos que estaban dentro de la aplicación. Los programas que están en rojo son... ...programas que te dan puntos dentro de la plataforma, pero no te pagan. Y tú dirás, bueno, ¿y yo para qué voy a encontrar fallos ahí o reportar fallos ahí si no me van a pagar? Pues porque estos puntos te van a dar la invitación a programas privados, que normalmente es donde vas a sacar más dinero. Los estados de un reporte es algo también que tienes que ir identificando. Un reporte puede pasar por muchos estados de entre ser un reporte nuevo a que te paguen una recompensa por él. Normalmente, pues, tú mandas un reporte, esto es un reporte nuevo. Ese reporte a lo largo de su vida puede cambiar a distintos estados. Uno de ellos es que lo pongan en triaje. Quiere decir que ya pasó por una revisión inicial por parte de la plataforma y que ya pasa a ser revisado por el dueño del programa. También puede ser que te pidas más información. Es decir, que tú en tu reporte o en tu informe no haya sido muy claro y te pidan clarificar alguna información para ver si el reporte es válido o no. También a lo largo de la vida de tu reporte te lo pueden poner como NA, que no aplica. Y esto tiene una penalidad dependiendo de la plataforma. En HackerOne, por ejemplo, te quitan cinco puntos de esta gamificación y te va bajando como esos porcentajes dentro de la plataforma que llegan a afectar un poco a la hora de recibir nuevas invitaciones. También te lo pueden reportar como duplicado. Quiere decir que alguien más encontró ese fallo antes que tú y pues no te van a pagar. A lo mucho te van a dar algunos puntos de gamificación, pero no te pagarían. Esos son como los principales estados que tendría tu reporte en este tipo de cosas. No sé los rangos de edades que tienen las personas que están viendo esta charla. Dependiendo de eso, pues cada uno tendrá diferentes imágenes para todo el tema del terror. Estos son algunos de los representantes del terror más generalizados, pero si ustedes se meten al mundo del Bob Bounty, este va a ser el terror para ustedes. Entonces, los duplicados, ¿por qué no voy directamente a los duplicados y no a los NA? Los NA pueden ser incluso más dolorosos porque te bajan puntaje dentro de la plataforma, pero son muy fáciles de evadir porque simplemente no te salgas del alcance que te está dando el programa y sigue las políticas. Mejor dicho, léete muy bien las políticas del programa. Bueno, con eso tienes suficiente para no tener NA. En cambio, con los duplicados es otro cuento porque tú no sabes realmente si lo que estás reportando ya fue encontrado previamente por alguien. Y a lo largo de la charla, lo que yo les voy a dar es algunos de los consejos que yo he identificado para evitar este tipo de problemas. Los duplicados, que es una de las cosas más malucas de este tipo de plataformas. Cuando vean esta campanita, quiere decir que les estoy dando un consejo relacionado con evitar los duplicados. Uno de los primeros consejos es alejarse de la manada. Si sabemos que el 80 o 90% de lo que se reporta en este tipo de plataformas son cross-site scripting, pues entonces no busquemos cross-site scripting, busquemos cosas un poco más elaboradas. Los seeders son problemas que suelen requerir de un análisis muy manual. No hay herramientas automatizadas que te logren identificar este tipo de problemas y suelen ser muy bien pagos dentro de las plataformas. Un leader, por ejemplo, podría ser que tú logres, digamos, estando autenticado con un tipo de perfil en una plataforma, acceder a información de otro perfil también dentro de la plataforma. Esto se logra identificar muy fácil. Lo ideal es que se alejen de los fallos más comunes y traten de encontrar problemas específicos. Si de pronto están atacando algún programa con scope amplio que tenga, digamos, una multinacional con muchos países, traten de alejarse del inglés, traten de buscar idiomas distintos al inglés. ¿Por qué? Porque estas plataformas normalmente el gran porcentaje de personas que trabajan con ellas son de habla inglesa y seguramente van a tener, digamos, rechazo a entrar o no van a entender muy bien el funcionamiento de una aplicación que esté hecha, supongamos, en español. Entonces, algo de lo que les aconsejo es que se traten de alejar de ese mainstream de las aplicaciones principales en inglés y busquen aplicaciones en otros idiomas si el programa, pues, lo tiene. Por eso les decía que es importante, pues, identificar si el programa va a ser con un scope amplio o no. Si nos vamos a dedicar a los móviles, traten de enfocarse en iOS. ¿Por qué? Porque hay muchas más personas con conocimiento en auditoría de aplicaciones en Android que en aplicaciones en iOS. También está la limitante que muchas veces se requiere un dispositivo móvil físico para auditar iOS. Es más difícil emular, necesitamos un dispositivo Apple para hacer este tipo de cosas. Entonces, digamos que hay esa limitante. Por tanto, hay menos personas haciendo ese tipo de cosas. Por tanto, hay más probabilidades de que ustedes puedan llegar a tener buenos resultados. Si el servicio es de pago, digamos que estás auditando, no sé, un sistema de suscripción de música y tiene una suscripción de paga, pues, paguen un mes. Si realmente se van a dedicar ese mes a auditar este programa o pedir un trial gratuito que normalmente les dan un trial por un dólar o por o solamente por ingresar la tarjeta de crédito para que vean el funcionamiento y todas las funcionalidades que están dentro de la aplicación. De esta forma, ustedes se van a seguir alejando de esa manada donde la mayoría de las personas no quieren pagar, ni siquiera se registran dentro de la plataforma y ustedes van a poder encontrar esos elementos vulnerables que mucha gente no ha encontrado. Si dentro del scope está el análisis de código, les recomiendo mucho buscar ese código en GitHub. Muchas veces se encuentra que los desarrolladores tienen como una copia de respaldo del repositorio en su en su GitHub personal o muchas veces yo particularmente he encontrado piezas de código publicadas en Stack Overflow donde daba información interesante del funcionamiento de la aplicación y he recibido recompensas por ese tipo de información. Algo que les recomiendo también es mantenerse muy enterados de los programas. Esto normalmente a los principios de meses cuando más programas ingresan en las plataformas estén muy pendientes de eso porque les decía que los programas nuevos pues básicamente son los que van a tener más problemas no identificados porque apenas están saliendo. Para hacer esto pueden hacerlo manualmente o utilizar una herramienta como VisualPig. A mí me gusta VisualPig porque me remarca de forma visual los cambios dentro de una página y me avisa, hey, en este sitio cambió tal cosa, entonces ya uno ingresa y no tiene que estar buscando ahí. Hay mucha gente que se ha hecho scripts para este tipo de cosas o también hay iniciativas como la de YesWeHack que se llama FireBounty. Esta iniciativa nos permite tener una especie de buscador de programas de Ubuntu no solamente de la plataforma YesWeHack sino de todas las plataformas incluso de programas hosteados por las mismas organizaciones. Tiene algo muy interesante y es que te permite hacer una búsqueda con filtros bastante interesantes. Por ejemplo, si ustedes son buenos atacando APIs, pues pueden filtrar los programas según el scope si tienen APIs o no tienen APIs y pues la verdad ayuda bastante a buscar a qué programa quieres enfocarte. Todo esto es gratuito, busca un FireBounty en Google o FireBounty.com y también la cuenta de Twitter. Los de ellos es bastante interesante porque constantemente están publicando información sobre programas nuevos. Ya elegieron el programa, ¿cierto? Ustedes ya dicen, bueno, ya tomé la primera decisión que era irme por un programa a través de una plataforma. Dentro de esa plataforma busqué qué programa me llama a mí la atención, miré mis habilidades con las que ya contaba y entonces ya estoy listo para tomar manos a la obra y empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo? Que hagan una muy buena numeración. Yo sé que la numeración puede parecer tediosa para muchos de ustedes. Yo soy consciente que la mayoría de nuevas generaciones se suele alejar bastante de la numeración y quiere ir directamente a la carne, quiere ir directamente a ser rude o a ser controlador de dominio, como nos decía Carlos. Quieren ir directamente a eso, pero realmente lo que tenemos que identificar en este tipo de cosas es cuál es la superficie de ataque que vamos a atacar. Vamos a irnos a todo lo que pertenezca o que esté dentro del alcance del programa que vamos a auditar. Si ustedes le dicen, bueno, dentro de mi alcance están todos estos sitios, pero también está este repositorio en GitHub y también tenemos esta aplicación móvil, entonces descarguense en el repositorio, busquen la aplicación. Muchas veces la aplicación como tal, digamos que ustedes no tienen mucho conocimiento sobre ella, pero las peticiones que están haciendo por debajo, ustedes las pueden capturar, identificar inputs que de pronto no tenían a la vista y que estarían dentro del alcance del programa. Entonces, este es el primer paso, van a identificar todo lo que pertenezca a la organización y que esté dentro del alcance, dominios, subdominios, aplicaciones, repositorios, lo que sea. Después van a depurar todo esto, van a limpiar esa numeración y van a identificar qué es lo que realmente pertenece o no a la organización. En los telcos es muy común que, por ejemplo, esté, no sé, ferreteriapepito.atnt.com. Ustedes tienen que identificar que efectivamente eso está dentro de un dominio atnt.com, pero no hace parte de la organización y, por tanto, no te lo van a hacer válido como reporte. Entonces, empiecen a limpiar eso. Es muy útil hacer identificaciones de búsquedas avanzadas con los motores de búsqueda, lo que se llama Google Hacking, con cosas típicas como, por ejemplo, la firma que llevan en el footer las páginas. Normalmente dicen copyright AT&T 2019-2020. Entonces, tú buscas esa frase en particular, entre comillas, en los motores de búsqueda y te vas a encontrar un montón de sitios que tienen esa frase específica en su contenido. Por tanto, es muy probable que pertenezca a su organización, aunque no, digamos, aunque no la tenías inicialmente en tu radar. Después de eso, vas a hacer un fusión de la superficie depurada. ¿A qué me refiero con fusión? Aquí vamos a tratar de hacer fuerza bruta a los directorios. Vamos a tratar de identificar un, vamos a hacer, a tratar de hacer un spider in a estos dominios para tratar de encontrar la mayor cantidad de elementos dentro del dominio o el subdominio. Es decir, ya encontramos ese subdominio, ya identificamos la mayor cantidad de sitios que puedan estar dentro del alcance del programa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de encontrar la mayor cantidad de elementos dentro de este sitio. Para eso es muy útil utilizar herramientas como Wayback Machine o pueden utilizar GoSpider. Bueno, ahorita vamos a hablar de herramientas como tal, pero les va a funcionar muy bien el Deerbooster y ese tipo de herramientas que por fuerza bruta van encontrando carpetas y archivos. Una vez que tenemos los objetivos definidos y filtrados, pues vamos a hacer una selección. Algo que yo uso particularmente es que con base en el tamaño de los resultados de, digamos, del fusión o de la búsqueda de Wayback Machine o ese tipo de elementos, le doy prioridad a unos dominios u otros. Es decir, yo, por ejemplo, cojo el subdominio identificado que ya está filtrado, que yo sé que responde. Hago una búsqueda en Google Sites, dos puntos, el dominio. Veo los resultados. El número de resultados me dice qué tantos elementos tiene indexados Google sobre esa página. Por tanto, qué tan grande es, digamos, la superficie dentro de ese subdominio o ese dominio. Luego cojo el Wayback Machine, hago la búsqueda ahí también. Luego cojo el GoBooster y busco los directorios o el Deerbooster o lo que ustedes elijan. También busco, hago un Spider-in con Burry y miro qué tan grande es. Entonces, dependiendo de qué tantos elementos hay en cada subdominio, le doy prioridad para ser analizado. Para hacer estos procesos hay muchas herramientas. En la parte de identificación de subdominios encontramos el Sublister, el Enumnal, el Ricorn NGL, más DNS, a más que es de software, si es muy bueno, el Subfinder. Hay herramientas de una persona que se llama TomNomNom. Esta es muy buena, HTTPROP, que nos permite identificar muy rápidamente si un sitio responde o no, es decir, si está activo o no. El Wayback URL es quien nos automatiza la extracción de información del Wayback Machine. El DIRSER, WFUS o lo que ustedes utilicen para hacer FUSIN. El A-Witness nos permite sacar pantallazos e información adicional de cada uno de los subdominios que nosotros le paseamos. Entonces, no tenemos que estar visitando cada uno de los enlaces, sino que ya solamente con el pantallazo nos decidimos si analizarlo un poco más a fondo o no. Digamos, nos da esa visibilidad a grandes rasgos del sitio. También hay un plugin muy interesante de la gente de Bullnars. Es un script para Nmap y nos permite, con base en la salida de un escaneo de Nmap, identificar qué posibles fallos de seguridad conocidos hay sobre esas versiones de servicios disponibles. Esto es algo muy interesante porque si seguimos con la línea de alejarnos de la manada, pues mucha gente no se enfoca en los servicios como tal, sino en las aplicaciones. Mucha gente se dedica exclusivamente a hacer web, pero es muy probable que, por ejemplo, esa versión de Apache en particular tenga un problema que tú puedas reportar y te van a pagar igual por ese tipo de fallos. Muchas de estas herramientas están integradas en una solución que yo les recomiendo, que se llama Domainet. Esta la pueden googlear, GitHub, Spash, Domainet. Y es una solución que integra todas estas herramientas, identifica todos los subdominios, hace todas las consultas, limpia los duplicados y luego nos da una salida con todo este proceso ya hecho. Es una herramienta que yo recomiendo bastante. Es muy útil y les puede servir a ustedes para empezar en estas fases de iluminación. También es recomendable utilizar un VPS, un servidorcito en internet. Para esto, pues yo recomiendo DigitalOcean porque es uno de los que menos problemas pone para hacer pentesting o GoBounty. Estos códigos que les comparto acá, uno es de 100 dólares para que ustedes inicien gratis sus servidores en DigitalOcean y la otra es un enlace para que se baje en una máquina Cali limpia diseñada pues con la estructura que deben tener las máquinas en DigitalOcean. Entonces ahí les dejo, si quieren, toman un pantallazo ahí o una fotico. Igual yo les voy a compartir esta presentación con Julio para que tengan toda esa información. ¿Por qué es importante eso? Porque pues no hay nada peor que estar haciendo un proceso de iluminación y que de pronto se te vaya la luz o que se te desconecte el internet y pierdas ese proceso. Mientras que en internet vas a tener mejor velocidad en un servidor de estos, vas a tener pues toda la disponibilidad del caso. No se te va a apagar el servidor y cuando tú te sientes realmente a hacer el proceso, pues ya vas a tener toda la salida limpia de qué es lo que vas a ahorita, ¿cierto? También les recomiendo enormemente que vean este video, que es la metodología de Buck Bounty creada por Jason Hades. Jason Hades es uno de los principales personajes en el mundo del Buck Bounty. Está muy vinculado con la gente de Book Crow, que es como una de las plataformas más conocidas en el mundo del Buck Bounty. Y recientemente, en la pasada, Ed Fon sacó la última versión de su metodología de Buck Bounty. Esto es un video de aproximadamente una hora, una hora y media, pero realmente los invito a que cada una de las herramientas o de los consejos que él dé, ustedes reproduzcan el video, pero vayan pausando y vayan haciendo lo que él les está recomendando porque realmente te está ahorrando bastante tiempo en la curva de aprendizaje para hacer este tipo de procesos de numeración. Es algo, digamos, que no puede faltar en su todo para iniciar con el tema del Buck Bounty. Supongamos que ya identificaron los endpoints que van a analizar. Listo. Aquí ya se acabó la parte automatizada. Todo lo que podían hacer antes automatizando ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque son trabajos que realmente no aportan mayor valor que los haga una persona o que los haga una máquina. Mientras que acá sí aporta ese valor diferenciador. Ustedes van a identificar. Yo, por lo menos, pues tomo esas prioridades dependiendo del número de sitios indexados por Google o el resultado que me dé el Wayback Machine o incluso lo que me dé las herramientas de Fusing o de Spidering, les doy como un peso a cada subdominio y empiezo a mirar entre más contenido tenga, pues es el que voy a mirar primero porque hay más probabilidades que entre ese alcance tan amplio de ese subdominio, de ese dominio, pues yo encuentro algún problema de seguridad. ¿Qué problemas se suelen reportar en la plataforma? Hace poco sacaron directamente en la empresa HackerOne un top 10 de los fallos que más les reportan. Y aquí está, digamos, como mi consejo, y es que si ustedes apenas están metiendo al mundo de la seguridad informática y les llama mucho la atención el tema del bug bounty, de hecho, conozco mucha gente que ha empezado a migrar de plataformas de CTF o plataformas tipo HackDevots a este tipo de iniciativas porque, digamos, pues tienen una satisfacción más grande de saber que encontrar un problema real en un sistema de producción y fuera de eso, pues les están pagando, aunque también hay mucha frustración porque en ese tipo de plataformas, pues usted sabe que empieza y hay una solución, mientras que acá tú empiezas y no sabes si realmente vas a encontrar algo. ¿Qué les recomiendo? Si ustedes están empezando en esto o realmente no son muy fuertes en seguridad web, elijan uno de estos problemas de seguridad y búsquenlo en todos los sitios donde ustedes estén realizando, digamos, esa enumeración. Digamos que ustedes empiezan a hacer esto y no tienen mucho conocimiento, entonces, digamos, empiecen con un nuevo tipo SQL en Jetsu. Entonces, ustedes, todos los puntos de entrada que pueda llegar a tener el usuario dentro de una aplicación, ahí usted se va a dedicar a meter comillas y dobles comillas y todo lo que ustedes crean convenientes para tratar de identificar un problema de inyección de SQL. Me he encontrado con casos tan particulares como que hay inyecciones de SQL en todo punto de entrada, aunque el desarrollador no lo tenga en cuenta, como los user agent, las mismas cookies. Entonces, traten de ingresar esa comilla donde ustedes crean que puede ser procesado por el servidor, ya sea que esté diseñado para que el usuario ingresa información o simplemente la está tomando como si fuera, digamos, parte de la petición. Ya saben mucho sobre SQL en Jetsu. Ah, listo. Ahora vayan aumentando su, digamos, su portafolio de fallos a buscar a otro fallo. Porque si ustedes se ponen a buscar todos los fallos sin tener, digamos, muchas habilidades en cada uno de ellos, pues es muy probable que otra persona que ya tiene esa habilidad encontre ese fallo primero que ustedes. Ustedes vayan haciendo paso a paso y seguramente van a tener resultados. Esto no es una charla enfocada a la seguridad web. Desde el principio estamos, digamos, compartiendo con ustedes son consejos y esas recomendaciones que a mí me hubiera gustado que me dieran antes de meterme a este mundo. Yo no estoy dedicado 100% al tema del bug bounty. La verdad, le puedo dedicar muy pocas horas a esto, pero, pues, se ven muy buenos resultados. Además que es desestresante un poco cuando usted está cansado de trabajar los típicos proyectos de auditoría que se suelen tener en la organización y hacer algo un poco más, digamos, libre, ¿no? Porque acá tenemos, digamos, un mundo más amplio por recorrer. Estos son los dos libros que les recomiendo que se lean antes de empezar en este mundo del bug bounty. Uno está muy enfocado a la seguridad web porque el 80, 85%, como les decía, de los programas de bug bounty están muy enfocados a la web. Les recomiendo también la página de Web Academy, de Web Security Academy de la gente de Port Swigger, que son los creadores de Word Swig. Este es uno de los mejores recursos gratuitos que tenemos para primer seguridad web, ya que te da como la teoría, pero también te proporciona laboratorios para ir probando esa teoría. Y enfocado, pues, al tema del bug bounty en particular, les recomiendo este libro de Real World, bug bounty, bug bounty, porque lo que hace es mostrarnos fallos reales e irnos guiando a lo largo del libro mostrando los fallos reales y cómo los pudieron haber encontrado. Eso es bastante, digamos, recursos para empezar y seguramente les va a servir bastante. ¿Qué más pueden hacer? Digamos que ya hicieron la tarea de leerse estos libros, ya hicieron la tarea de resolver los laboratorios de Port Swigger, ya se leyó el del otro libro. Ahora van a revisar todas las plataformas de bug bounty donde se han registrado y van a mirar los rankings. Normalmente hay una especie de ranking con las personas que más encuentran problemas de seguridad. La mayoría de las plataformas están haciendo estos rankings trimestrales. Digamos que yo he tenido la fortuna de estar casi siempre en el top 100 de estos rankings, pero la verdad no le dedico mucho tiempo al tema del bug bounty. No lo vería como un trabajo de tiempo completo, aunque de eso ya pasaremos a hablar. La mayoría de personas, entonces, que están en estos tops se dedican 100% a hacer bug bounty. Entonces, síganlos en sus redes sociales, síganlos por donde puedan tener información de ellos, porque si todo el día estás viendo bug bounty, atacando programas y haciendo este tipo de cosas, lo más probable es que el contenido que tú publiques en redes sea muy relacionado a esto y vas a encontrar que esas personas comparten información muy útil, bastante relevante si te quieres meter en este mundo. También la mayoría de las plataformas cuentan con un apartado de disclosure donde van publicando los reportes que ya han sido resueltos. Eso también es muy útil porque te permite ver ejemplos reales de fallos que han sido reportados, pagados y resueltos. Ver cómo estas personas hacen esos reportes, mirar qué nivel de detalle ponen en sus reportes y también vas a encontrar formas distintas de hacer las cosas que ya estás haciendo. Hay algunos hashtags interesantes en todas las redes sociales. Es el tema de bug bounty y el bug bounty tips. Los pueden encontrar en las diferentes redes sociales, incluso en Instagram, que es como Instagram y TikTok. Pues no he mirado si estás en hashtag, pero pues ya me queda la tarea. Registrarse en foros, en canales, en blogs, en meetups, asistir a charlas como estas. Empiecen a rodearse de personas que estén metidas en el tema del bug bounty porque eso les va a ayudar bastante para identificar y estar más enterado de qué se trata esto y estar, digamos, a la vanguardia con el tema que les llama la atención, ¿cierto? Nosotros tenemos una plataforma educativa que les va a enseñar una metodología gratis. Pueden ingresar ahí y esa metodología les va a servir bastante para iniciar. Supongamos que ya encontraron un fallo. ¿Listo? Hicieron toda la tarea, eligieron bien el programa, se fueron por la plataforma, identificaron, hicieron todo el RICO necesario, identificaron lo simple que iban a atacar, encontraron un fallo de seguridad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo reportamos esto? Les voy a mostrar algunos de los reportes más, digamos, más malos que yo he identificado entre la plataforma HackerOne y les voy a mostrar primero, pues, cómo uno va a hacer las cosas y luego sí cómo hacer las cosas de manera adecuada. Este es un reporte válido dentro de la plataforma que fue hecho público precisamente para, yo creo que para generar conciencia entre los mismos usuarios de HackerOne. Básicamente está diciendo, bueno, encontré un Open Redirect en el sistema de ingreso a la plataforma para aplicarlo simplemente ingresas a la página, le das clic derecho, inspeccionar el elemento, cambias el código fuente y listo. Básicamente es como meterse a la página de la NASA, darle clic derecho, inspeccionar el elemento, cambiar todo el DUN y decir hackeado por X persona y ya hackeaste la NASA, ¿cierto? Bueno, bueno, este también fue muy gracioso porque pues la verdad no tenía idea de que se podía insultar con tanta variedad de palabras en inglés a alguien. Obviamente este reporte no solamente fue hecho público pues para concientizar, sino que la persona fue abaneada dentro de la plataforma. Yo sé que a veces es muy frustrante el manejo de este tipo de situaciones, pero pues hay que llevarse bien con la plataforma en general y con los traders que son los que se encargan de recibir sus trabajos. Otro, aquí dicen, encontré un gran fallo de cross-site scripting, por favor, deme dinero, mi mamá está enferma, necesito dinero. Pues esto, obviamente, no solamente pues no te van a pagar nada, sino que te van a abanear dentro de la plataforma y pues va a ser muy, muy, una, una, una mala pasada. Estoy mostrando como los casos más malos que yo he visto para pasar a lo siguiente. Yo he tenido ya la oportunidad en este tiempo que yo un poquito más metido en el tema del Bob Bonte de interactuar con las personas que se encargan de recibir los reportes. y en la práctica cuando yo he mandado reportes me he dado cuenta que ellos cambian mucho los títulos de un, de un título, digamos, mal formado a un título que a ellos les permite hacer búsquedas más fácil y ese tipo de cosas. Lo que les voy a mostrar a continuación son algunos de los consejos que yo he identificado y que los mismos traders me dicen, ah, lo que pasa es que usted no es el único que reporta en esta plataforma, tenemos más de 600 mil personas registradas, tenemos más de 5 mil reportes al día, tiene que ayudarnos a hacer nuestra tarea más fácil. Entonces, pónganse en el papel de una persona que va a revisar 5 mil reportes al día y van a ver que muchos de los consejos que les voy a dar para que eviten problemas de la plataforma pues empiezan a cobrar sentido, ¿no? Porque desde el lado de uno, si uno reporta un reporte a la semana, dos reportes a la semana, pues uno dice, ah, no, pues es que ni siquiera se tomó el trabajo de leerlo, ¿cierto? Pero cuando usted ya ve el bloque de reportes que ellos tienen que revisar por persona y por programa, pues entonces ya la mentalidad de uno pues va cambiando un poco. Entonces, lo primero que les recomiendo es que utilicen títulos descriptivos. ¿Por qué? Para ellos es mucho más fácil, si usted tiene 5 mil correos en su bandeja de entrada, lo más probable es que usted no se meta a revisar los 5 mil, ¿cierto? Usted se va a guiar por los asuntos para ver qué le llama la atención y qué no le llama la atención. Lo mismo va a pasar con estas personas que se encargan de revisar. Entonces, si usted pone títulos más descriptivos, por ejemplo, en esta URL encontré una cadena de problemas de seguridad o de mala configuración en el servidor que me llevaron a un robo de cuenta. Esto es mucho más descriptivo que simplemente decir en el título robo de cuenta, ¿cierto? O secuestro de cuenta. Otro ejemplo, encontré un cruzado descriptivo en tal dirección. Es muy probable que solamente tienen ese título pero ya te estés ganando un duplicado porque no sabemos específicamente con el título dónde está ese cruzado descriptivo y qué parámetros es el que utilizaste, si lo estás mandando por get, por post, qué estás haciendo. Entonces, si dice, ah, este man tiene un cruzado descriptivo acá y este otro también tiene un título parecido, entonces, listo, duplicado. Me salí de eso y tengo dos reportes menos o un reporte menos que trabajar hoy de los 5.000 que tengo en la lista de espera, ¿cierto? Mientras que ustedes escriben algo tipo y encontré un cruzado descriptivo en tal parámetro dentro de tal archivo, pues ya es mucho más claro lo que se está reportando. Es muy probable que si alguien encontró un fallo también de cruzado descriptivo en esa misma página pero en otro archivo que se llame, no sé, membresías.php, pues no lo tome como duplicado de este porque desde el mismo título se está diciendo que son distintos archivos, incluso distintos parámetros. Aquí hay algo muy particular y es que desde el título hay algo muy malo. Ahorita seguramente esto será alguna pregunta que les haga porque estamos diciendo posible SQL Injection y ustedes no pueden estar reportando su puesto. Ustedes tienen que reportar cosas que se han validado y que efectivamente pueden generar un impacto de seguridad en la organización que ustedes están auditando. Entonces, si ni siquiera ustedes confían en que el reporte sea válido porque un triángel le va a comer el cuento y le va a decir si efectivamente es un SQL Injection, ellos no se van a tomar el trabajo de validarlo. Si ustedes no están seguros de que sea un SQL Injection, pues no lo reporte hasta que tengas hacer fe. dentro del reporte ya como tal dentro del contenido eviten esto. Aparte de que reportar un puerto abierto y anunciarlo como como información expuesta pues no aplica para ningún programa. Es mucho mejor que el reporte tenga una estructura clara. Por ejemplo, el sitio o la aplicación vulnerable, ustedes tienen que ser muy claros cuál es el sitio. ¿Cuál es la descripción del problema? Ah, bueno, la descripción del problema es que encontré este, no sé, este archivo .zip que tenía una copia completa de todo el sitio, por tanto, tengo acceso a ver el código junto de la aplicación. Ahí habían algunas credenciales quemadas y eso es información expuesta y por eso es un problema para la organización. Describa muy bien el problema. Los paso a paso para reproducir el problema. Muchas veces tiene que ser muy detallado este paso a paso porque muchas veces si ellos no son capaces de reproducir el problema, lo más probable es que te pasen en el mejor de los casos el reporte a pedir más información o en el peor de los casos decir que no aplica, que es un falso positivo y que usted efectivamente no ha encontrado mayor cosa ahí, ¿cierto? Si el problema o el número de pasos es lo suficientemente largo como para meditar un video, pues grábe un video o si usted tiene un scriptcito que generó para automatizar estos pasos, ellos agradecen mucho ese tipo de cosas porque les facilita el trabajo. Imagínense que tengan que hacer peticiones manuales de los 5.000 reportes distintos, usted va a agradecer mucho que alguien le mande a ver, copie esto y péguelo en la consola que le va a hacer la petición que le estoy diciendo automáticamente. El impacto tienen que ser muy claros con cómo impacta esto que yo estoy reportando a la seguridad de la organización. Entre más dramáticos acá, más efectivo, por ejemplo, a mí me ha causado, digamos que esto yo se lo he comentado a la contraparte, a algunos amigos que tengo dentro de algunas plataformas y me dicen, sí, yo sé que esto puede ser un problema crítico para la organización, pero es que hay gente que me exagera demasiado. A mí, por ejemplo, en casos particulares donde se expone información de los clientes de las diferentes organizaciones, yo suelo buscar en esos países donde están registradas estas empresas cuál es la política de protección de datos de estos países y cuáles son las posibles multas que pueden llegar a cargar estas empresas si esa información se hiciera pública o si fueran, digamos, reportados por incumplir estas políticas. Y eso lo suele aumentar en el impacto del problema de seguridad y esto suele aumentar la criticidad del reporte. Entre más crítico el reporte, pues mejor pagado. Si, si, bueno, no exageren pues al punto de decir mentiras de no, es que con este cross-site se la va a explotar el servidor, por tanto va a tener indisponibilidad y no. Cosas que realmente sean válidas y que puedan llevarse a cabo, ¿cierto? Por ejemplo, si usted encuentra un cross-site almacenado en un panel de administración, es muy probable que el administrador de ese sistema ingrese a ese panel, ejecute ese código de escribir en su navegador y usted pueda tener acceso a ese panel con las credenciales de su usuario administrador. Pero si usted no reporta eso, lo más probable es que ese mismo problema simplemente pase como un cross-site scripting común y corriente. Entonces, tienen que, digamos, manejar un equilibrio, pero aquí sí se vale, digamos, plantear el peor escenario. Yo no soy muy bueno con el inglés, la verdad, soy muy sincero con eso. Yo la mayoría de mis reportes, los redacto en español, los traduzco con Google Translator y luego lo paso por una herramienta que se llama Grammarly, que de hecho también tiene un programa de Bob Bonti, y le corrijo como la gramática para que se entienda lo que yo estoy queriendo expresar, ¿cierto? Después me he desarrollado una serie de plantillas para los diferentes fallos que suelo reportar más seguido y simplemente pues tengo como esas plantillas en Markdown, que es el formato más común dentro de las plataformas para reportar más rápidamente y porque ya pasé por el trabajo de explicar bien cada uno de los fallos. Después es muy importante hacer un seguimiento a sus reportes. Recuerden que si nos ponemos de nuevo en la tarea de ponernos en los zapatos de un triaguer, pues ellos reciben miles de reportes al día y seguramente nos van a recordar que usted hace tres meses o hace cinco días mandó un reporte. Entonces, lo ideal es que ustedes vayan añadiendo comentarios sobre los reportes que están haciendo con un con un mínimo de 30 días entre comentario y comentario para que sepa que como que usted todavía está pendiente del resultado de ese reporte. Esto me ha generado a mí, digamos, muy buenos resultados porque, digamos, cuando ellos les recuerdan que esto está pendiente, es mucho más fácil que tomen acción en el momento que ven ese comentario a que recuerden que yo hace 50 días tengo un reporte ahí pendiente porque su reporte no va a ser el único, van a ser 5.000 más pendientes y solamente los que tengan la actividad más reciente son los que suelen ver más seguido. Entonces, traten de hacer ese seguimiento. En ese seguimiento es interesante que ustedes validen si ya fue reparado el problema o no. Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, hace 30 días mandé esto, voy a mirar si el reporte todavía sigue válido porque muchas veces lo que pasa con los programas que tienen esta, digamos, que usan este tipo de plataformas es que reportan el programa, digamos, reparan el problema pero no reportan al programa que repararon el problema. Entonces, ustedes tienen que revisar si ya fue validado y aprovechan y dicen, mira, validando el fallo reportado me doy cuenta que ya fue reparado para ver si me puedes ayudar a que pase el siguiente estado de reparado para poder que llegue al pago. Recuerden que la mayoría de los programas solamente te van a pagar cuando el fallo ya está resuelto. Traten de ser amables. De nuevo, póngase en esos zapatos de recibir 5.000 corredos al día y que todos sigan, vea, encontré esto, págueme. Pues va a ser muy seco, va a ser muy frío y la verdad es que a todo el mundo le gusta que los traten bien. Entonces, diga, hola, buen día, espero que te encuentres bien y que no estés tan estresado con todo este tema de la cuarentena y que estés encerrado. Me gustaría saber qué pasó con el reporte que mandé hace 20 días y ver cómo está avanzando este proceso. Si es simplemente, hay gente que literalmente escribe ping como mensaje y ya, no dice nada más. Obviamente, usted recibe eso y es como, bueno, sí, como un toque, Como usted que está haciendo que no avanza con mi reporte. Mientras que mandando un mensajito más amable, pues es muy probable que tenga mejor resultado. Cuando ustedes tienen la razón, en un reporte, por ejemplo, pasa mucho con la criticidad. ¿Cierto? Entonces, ustedes dicen, no, vea, este problema de seguridad tiene una criticidad alta, por esto, esto y esto. Y ellos dicen, no, eso no es tan alto, por esto, esto y esto. Entonces, digamos que le bajan la criticidad. Ustedes tienen la posibilidad de pedir una mediación, que es una de las ventajas también que tienen este tipo de plataformas, que una mediación es como una segunda opinión de un tercero que no está vinculado directamente con el reporte. Es decir, que no es la empresa como tal ni es el trigger que recibió el reporte inicialmente, sino que es un externo también de la misma empresa. Entonces, usted dice, vea, lo que pasa es que este reporte y ese me lo marcaron como duplicado, pero esto no tiene nada que ver con esto otro. ¿Cierto? Esto es un SQL injection y esto es un cross-site scripting. Y los dos me lo pusieron como duplicado que porque eran el mismo host. Entonces, usted puede entrar a pelear esto y la mayoría de las veces cuando ustedes entran a mediar y ustedes tienen la razón, pues tienen buenos resultados. A mí me ha ido muy bien con esto y de hecho, en los grupos de Bob Bonte en español donde suelo participar relativamente frecuente, pues ya se acuñó la frase de Pelé en sus reportes y pues es algo que a mí me funcionó muy bien al punto de pasar un reporte de que no aplica severidad nada a severidad alta y que lo pasen a triaje, ¿no? Este es uno de los triajes más, digamos, ¿cómo lo digo? Más estrictos a la hora de tomar sus reportes, pero después de uno justificar adecuadamente y mostrarle técnicamente por qué lo que usted está diciendo es verdad, pues suele tomar las acciones más correctas, ¿cierto? Entonces Pelé en sus reportes, algunos me han dicho los que conocen a Steel que me mandes una camiseta con este tipo de cosas porque pues es uno de los más fuertes a la hora de que te tome el reporte y si realmente no veo un impacto real de seguridad en el programa, pues no te lo va a tomar. Después, ¿qué pasa? Pues que esto se vuelve un ciclo infinito. Ya reportaba el reporte, ¿ahora qué pasa? Pues cuál es el siguiente fallo que vas a encontrar y ahí es donde entra algo muy interesante que muy poca gente toma en cuenta y es que empiecen a tener en cuenta también el desgaste mental que suele tener este tipo de procesos. Este es Carlos, no Carlos Pérez, sino Carlos que nos dice que el Bob Bonte no es estresante pero se le nota pues en la cara que realmente sí está desgastado, ¿no? De hecho, usted era yo antes de meterme al mundo del Bob Bonte y esto es un año después de haberme metido al Bob Bonte y se nota un poco el desgaste de esto, entonces yo lo que les recomiendo es este tipo de consejos para que no se quemen tanto. En el mundo de IT en general es muy común tener procesos de burnout, buscan el fenómeno burnout, básicamente sentirse quemado, sentirse agotado física y mentalmente. Para evitar este tipo de cosas la idea es que ustedes definan espacios horarios para hacer cacería para que hagan Bob Bonte yo por ejemplo esto no lo tengo definido, yo literal lo que hago es entre proyecto y proyecto si tengo una semana o de pronto se retrasó una aplicación para que nos la entregaran y empezar la auditoría pues aprovecho esa semanita de hacer una o dos horas al día de Bob Bonte y tratar de encontrar problemas como para aprovechar el tiempo y generar de pronto un dinero extra también automaticen lo que más puedan dentro de lo que es automatizable como les decía la mayoría de los de los problemas de seguridad no los vas a encontrar digamos con un scan del Bursuit Pro lo que vas a hacer es encontrar los puntos de entrada de información de los dentro de la aplicación y ahí vas a tener que empezar a probar manualmente y es donde más o menos o más comúnmente se encuentran los problemas de seguridad las labores que sean automatizables como la enumeración de dominios o incluso el el spider dentro de la página eso sí lo puedes automatizar y de hecho es recomendable que lo hagas para ahorrar tiempo para que cuando tengas ese espacio definido ese horario para la cacería sea solamente de procesos realmente que impliquen el el aporte real de una persona sentada frente a un computador y no que lo haya hecho pues una máquina aprender a manejar la ansiedad después de reportar esto es algo muy muy frecuente más que todo cuando usted cree que encuentra un problema muy crítico para una organización hace poco yo encontré un problema que para mí era muy grave en una entidad bancaria que fue muy simple encontrar pero que era muy grave porque me permitía generar incluso tarjetas de crédito de forma arbitraria y para mí era muy crítico lo reporté con digamos muy rápidamente y generó mucha ansiedad porque sería un reporte pues muy bien pago y luego la entidad se excusó con que no que es una información de prueba era un sistema de testing que eso no 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 aplica mucho y le bajó la criticidad pues bastante entonces traten de manejar la sensibilidad traten de distraerse reúnanse con gente que también haga cacería reúnanse con gente que haga bocponte eso ayuda mucho no solamente a aprender cosas nuevas sino también tener alguien que ya ha pasado por un proceso similar que tú estás cursando pues es interesante ahí en este tipo de comunidades está muy bien visto que tú preguntes mira tengo esto qué tipo de criticidad le puedo poner o mira que que me pasó esto con tal y tal cosa es muy común que se suele generar un buen ambiente de colaboración al menos en las comunidades en las que yo suelo pertenecer recuerden que esto es una competencia esto es una carrera que no tiene fin es un ciclo infinito pero que debe saber cuándo parar cuando usted ya se sienta cansado usted lleva tres horas cuatro horas no ha hecho mayor cosa no ha avanzado pues desconectese un rato póngase a ver televisión juegue videojuegos leas un libro descanse seguramente cuando termine de ese proceso de digamos de distracción y vuelve ya va a encontrar la la solución al problema que se estaba planteando esta es una de las comunidades de Bobbonti en español a la que pertenezco a mí me invitó puntualmente Joel que es una persona pues que vio que había un vacío grande en el mundo del Bobbonti en español y y Antonio pues entre los dos generaron un un espacio muy amable muy agradable para participar en el tema del Bobbonti no como el que les mostraba inicialmente que les ponía como ejemplo como para que perseveren sino que acá realmente se ha manejado un muy buen ambiente hemos reunido ya más de dos mil trescientas personas alrededor del mundo del Bobbonti en español que creíamos que no había tanta gente en este en este mundillo o interesados en pertenecer a este mundo y pues la verdad es que se generaba un ambiente bastante interesante les recomiendo que se ingresen a esta comunidad de Telegram y seguramente ahí van a aprender bastante ahora ya tienen como los consejos que a mí me hubiera gustado recibir antes de meterme en este mundillo yo llevo menos de un año ya en el mundo del Bobbonti digamos reportando relativamente activo dentro de las plataformas lo que sigue está del lado de ustedes muchas gracias por digamos prestarme este espacio y compartir conmigo estos momentos y estos consejos me imagino que habrá un espacio de preguntas entonces soy todo oídos excelente Jaime muchísimas gracias ahí por tu tiempo y de verdad súper interesante charla para todos aquellos que quieren iniciarse en el mundo del Bobbonti yo creo que en algún momento me ha pasado por la mente o me pasó en algún momento hacerlo digo después de mirar alguno de los slides no sé si fue buena o mala la decisión que tomé de no no hacer el jumping pero creo que es una excelente experiencia para aquellos que quieren ya sea ganar dinero con el tema del Bobbonti en su tiempo libre o una alternativa incluso a CTF como tú mencionabas como parte de la charla así que bueno voy a dejar en lo que van llegando preguntas no sé Jaime si tú quieres hacer una pregunta para nosotros entonces poder soltear algunos de los VIP que tenemos ahí disponibles para los participantes bueno yo hice mucho énfasis en una serie de herramientas para hacer enumeración pero hay una que destacó sobre ella y que enmarqué en el anillo del señor de los anillos ¿cómo se llamaba esa herramienta? vamos a ver repite la pregunta para que todos lo tengan hay una herramienta que juntaba muchas de las herramientas de reconocimiento que recomendaba ¿cómo se llama esa herramienta? alguien dice Do Do MyNet sí perfecto entonces ese fue ZM1N4 Teo ganó ahí un mes de VIP de Hackbox por favor escríbeme por Twitter o por Telegram en el caso que tengas mi contacto y ahí con gusto te pasamos el premio ¿tienes alguna otra Jaime? ¿qué quieras hacer? porque es recomendable ser amable a la hora de hacer seguimiento a los reportes vamos a ver porque hay que ser amable es mucho más amplia el primero que diga seguro se la lleva Polestil eso está muy bueno de hecho él es muy respetuoso pero sí muy muy estricto con su reporte bueno debemoselo a Jonathan Rondon sí Jonathan estuvo buena al menos nos reímos bastante tante